Y entre otras informaciones, en la Comisión Primera del Consejo de Arauca pasó en su primer debate la modificación del cobro del impuesto al alumbrado público. El próximo domingo se realizará el debate en plenaria en el Consejo de Arauca. En la Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca se le dio el primer debate a la modificación del acuerdo del cobro del impuesto al alumbrado público en el municipio capital. Se le dio el primer debate a ese proyecto tan importante y que toda la comunidad araucana estaba esperando los resultados de ese acuerdo y la modificación. Pues, si ustedes saben, se venían presentando polémicas por el incremento del impuesto al alumbrado público y por la inclusión al estrato 1 y 2 a tributar por este servicio que se le presta a la ciudadanía en las horas nocturnas en la ciudad. El proyecto pasó ayer, tal cual como venía la Administración Municipal, con unas propuestas por parte del Comité y pues nosotros los concejales estamos trabajando otra propuesta que sea viable jurídicamente y financieramente para que el suministro de este servicio siga se prestando satisfactoriamente en el municipio de Arauca. Según el concejal ponente, Fernando Corce, la propuesta del Comité Pro Defensa del Alumbrado Público en incluir al estrato 3 será sometido en plenaria. La propuesta, un ejemplo, la propuesta de los señores del Comité que es incluir al estrato 3 que también se tenga de beneficio de 1 a 173 kilovatios, será sometida a la proposición en plenaria o la propuesta si es viable y avalada por la Administración Municipal. En la otra parte, pues, con este nuevo proyecto de acuerdo, el estrato 1 queda beneficiado un rango de usuarios entre 7.000 usuarios que ya no van a tributar este impuesto del alumbrado público de 11.000 usuarios que están en la zona urbana del estrato 1 en eso. El estrato 2 de 7.000 usuarios, 3.500 usuarios, un promedio, también están quedando exento de pagar este impuesto si se mantienen en ese rango de ahorro de energía que están por debajo de los 173 kilovatios. En la zona rural de 1.600 usuarios, 1.300 usuarios en esto mismo también están quedando en el rango de 0 a 173 kilovatios, que quiere decir que si no se supera ese consumo tampoco van a tributar y pues quedarían 300 usuarios pagando un mínimo. Se lo aseguro con las tablas que tengo y la base de datos que hemos trabajado que oscila en algunos usuarios entre 1.000 y 500 pesos, algunos usuarios por grandes consumos, porque creo que un usuario que consuma más de 2.000 kilovatios es porque tiene alguna fábrica o tiene una muy potente en una zona rural. Entonces estos son beneficios que también trae este proyecto, donde lo cual se va a mirar directamente la comunidad beneficiada. En la sesión de la plenaria del Consejo Municipal de Arauca se abrirá el debate del porcentaje. Y la otra parte es cuál es, en la plenaria pues se irá a trabajar, pues se están trabajando los porcentajes, se habrá el debate para que nosotros podamos decidir y tomar buenas decisiones que sean beneficiosas para la comunidad. Ya se quiere trabajar la posibilidad de dejar en totalidad la zona rural, ¿por qué? Pues dése de cuenta que solo quedan 300 usuarios con la medida que tiene ahorita de 0 a 173, solo quedan 300 usuarios. No le veo el impacto político por solo 300 usuarios dejarlos ahí entre remojo. Esta modificación del acuerdo de alumbrado público por reglamento interno del Consejo Municipal debe permanecer tres días en la Secretaría. El proyecto pasó ayer en primera comisión, son tres días que reposa en Secretaría y pues relativamente el domingo se está dando el último debate, pues invita a toda la comunidad también a que asista a este importante proyecto que viene trabajando y que viene en pro de la comunidad. Y que pues esa es la manera que debemos aquí, porque acá se les da el uso de la palabra, acá se trabaja, se les da las herramientas para que también propongan su propuesta, así como lo hizo el comité que está trabajando en pro del impuesto. El próximo domingo se debatirá en plenaria el Consejo Municipal de Arauca con el fin de aprobar o hundir las modificaciones del acuerdo del cobro al impuesto del alumbrado público.